El reciente cambio de secretario de Hacienda nos ha dejado una lección muy importante y esa lección a mi juicio es nada más que no puede haber una política económica si no hay una política. Por eso alguna vez Luis Echeverría nos explicó que las finanzas se manejan en Los Pinos. Hoy ya Los Pinos son un museo o un centro cultural o un centro de reunión social o lo que usted quiera que sea, pero las finanzas se siguen manejando desde la sede y bajo el criterio del presidente de la República, quien ha sido sumamente claro en la explicación que no dio el señor Urzúa cuando se fue con una carta envuelta en llamas. Él dijo simplemente no vamos a repetir modelos neoliberales, estamos enfrascados en una política de moralización del gasto, de austeridad en el uso de los recursos y solo así se va a lograr la cuarta transformación de México. Si este criterio es acertado o es desacertado, no lo vamos a ver ni hoy, ni mañana, ni dentro de uno o dos años. Lo vamos a ver a lo largo de este sexenio y posiblemente uno más o los que vengan después. Personalmente cada quien puede tener su propio criterio, pero lo único que queda claro es esto. Nadie va a poder mover un miligramo de su capacidad operativa en el gobierno si no está absoluta y totalmente plegado a las directrices fundamentales del pensamiento del presidente de la República. Para poder concentrarlo todo, primero hay que concentrar el poder sobre el gabinete.